Dice así Todo comienza muy bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentes como amigo y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Y luego digo esta fue la última vez que nos veremos Yo no, por favor Yo no perezco ser de nadie Su juguete, su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Y a los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen en el amor Los amigos no se hacen en el amor Muchísimas gracias por sus aplausos Gracias, Chanitos Gracias, Chanitos